Continuamos con el desarrollo de nuestra aplicación. En este video vamos a agregar las gráficas correspondientes para los controladores que tenemos en nuestra aplicación. Para ello vamos a abrir una nueva terminal en la que crearemos un nuevo controlador con el siguiente comando phpartisan, make, controller. Y el controlador que vamos a crear es específico para las gráficas. Entonces le ponemos el nombre gráficas controller. Recuerden que los controladores deben empezar con una mayúscula y seguida de la palabra controller también en mayúscula. Presionamos enter, el controlador ha sido creado. Vamos a buscarlo dentro de la carpeta app, después en http, después en controllers y por aquí debe estar gráficas controller. Ahora, como vamos a trabajar con los datos de nuestra base de datos, vamos a tener que invocar al modelo que necesitemos graficar. Yo quiero graficar a todos los clientes que están incluidos en mi base de datos. Entonces agrego use app y después client y un punto y coma. Con esto ya estamos dando acceso. Bien, una vez que hacemos ello, entonces tenemos que agregar la función, una función aquí, a la que voy a llamar public function. Y esta función va a recibir una variable llamada clients, que es donde vamos a guardar a todos los clientes. O todos los registros que vengan de nuestro modelo. Y hacemos una consulta a la base de datos. Que lo que va a hacer, nos va a retornar todo, digamos que, toda la cantidad o la cantidad de todos nuestros clientes que están almacenados en la base de datos. Si ustedes están trabajando con productos, entonces también debería mandar a traer todos los productos. Depende de la tabla con la que estén trabajando. Ahora esta, voy a presionar enter para continuar aquí abajo. Recuerden, si no, lo coloco aquí y voy a hacer un warm wrap para poder continuar abajo. Vamos a indicarle que donde, bueno, que voy ya filtrando ahora por año. Para que me grafique por año también. Y tomo el dato crate. Que ya es un dato que viene por defecto en las migraciones, si no mal lo recuerdan. Bien, y vamos a empezar por el año. Bien, después, una vez que hacemos eso por el año, vamos a agruparlos por mes. Entonces, agrupamos, grow by. Estas son sentencias de SQL que aprenderán más adelante en otras materias. Entonces, aquí vamos a hacer también un raw. Y prácticamente sería lo mismo. En raw, y después, una vez que fuimos con el dato del año, vamos con el dato del mes. Si. Y que también va a derivar de, de este mismo dato, de la fecha de creación. Y terminamos con esto. Bien. Esa va a ser nuestra consulta. Lo que estamos haciendo es retornar a todos los clientes que están en la base de datos. Y los va a agrupar por mes. Para que podamos verlos ahí en la gráfica. Bien. Y después de esto, pues vamos a retornar una vista. Así como la hemos hecho en las otras funciones. Return view. Y esta vista la vamos a crear en una carpeta que se llame gráficas. Que sea especial para gráficas. Y esta gráfica se llama graficar clientes. Graficar clientes. Y se va a quedar así. De hecho, vamos a ponerlo en... Bueno, que se quede así. Graficar clientes. Y hace referencia a una variable que vamos a pasarla de forma compactada. Compact. Ahí indicamos cuál es esa variable. La variable es clientes. Recuerden que cuando la pasamos ya, este... Del controlador a la vista, tenemos que quitarle el signo de dolar. Perfecto. Es todo lo que tendremos que hacer aquí en el controlador. Si hace falta algo más, pues vamos a agregarlo. Después, vamos a trabajar con la ruta. Recuerden que toda acción o toda función que se declare en cualquier controlador debe estar en una respectiva ruta. Entonces, vamos a la carpeta routes. Después en web.php. Y agregamos una más. Route. Cuatro puntos. Get. Después especificamos un nombre para esa ruta. Voy a colocar este clientes. Perdón. Yo la tengo en la carpeta gráficas. Punto. Es este... Graficar clientes. Voy a poner lo mismo que en el controlador. Agrego una coma y después hago referencia al controlador donde lo tengo. Que se llama gráficas. Controller. Y la función a la que estoy apuntando es graficar clientes. Si tenemos alguna duda, entonces tenemos que regresar y verificar que así se llame. Graficar clientes. Ya lo tengo. Ahora vamos a asignar un nombre a esta ruta. Para que no tengamos problemas a la hora de invocarla. Entonces, a esta la voy a llamar clients.graphica. Recuerden que, bueno, tiene que ser prácticamente el mismo nombre del controlador al que estamos accediendo. Aunque el controlador aquí es gráficas controller, pero lo que vamos a graficar son clientes. Entonces, aquí sería name. Le asignamos el nombre y con eso solucionamos este error que había aparecido hace un instante. Bien, esta es la ruta completa. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta crear la carpeta gráficas y que dentro de gráficas alojemos el archivo graficar clientes.blade.php. Para eso nos dirigimos a la carpeta resource. Y dentro de resource vamos a la carpeta views. Y aquí vamos a crear una carpeta que se llame gráficas. Así como lo tenemos acá, gráficas. Presionamos enter. Aquí también podemos verificar que así se debe llamar. Y dentro de esta gráfica, perdón, dentro de esta carpeta. La carpeta gráficas. Aquí. Vamos a crear el archivo graficar clientes. Graficar clientes.blade.php. Presionamos enter. Y ahora tenemos que empezar a escribir un poco de código. Vamos a escribir una etiqueta body. Dentro del body, creamos un div. Que va a tener como una... Bueno, su clase es container. Porque ahí es donde se va a almacenar la gráfica. Después del body, pues escribimos un script. Válgase la redundancia. El script es el siguiente. Realmente solo van a copiarlo y pegarlo para que no haya ningún problema. De hecho, este script lo pueden tomar de la página oficial de High Shards. Entonces, pueden tomarlo de ahí o simplemente copiarlo aquí en el código fuente de este video. Bien, ahora iniciamos otro script. Que es el que va a detallar toda la gráfica. Este script es de tipo text. Y es javascript. Listo. Ahora, dentro de este script vamos a colocar todo lo que tenga que ver con la gráfica. Ahora, empezando por la creación de una variable. Con la palabra reservada var. Y esa variable se llama clients. ¿De dónde traemos clients? Desde acá, desde el controlador. Recuerden que estamos creando esta variable. ¿Sí? Igual como si estuviéramos mandando los datos a una vista index. Pero aquí, pues es a una gráfica. Ahora, lo que va a almacenar esta variable es... El contenido de lo que estamos pasando. Desde el controlador hasta acá. Y lo vamos a hacer a través de una instrucción en PHP. Y con un echo vamos a imprimir un archivo JSON. Bueno, una codificación de archivo JSON. Entonces, ¿qué es lo que va a recibir? Va a recibir a todos los clientes que nosotros estamos mandando desde el controlador. Bien. Ahora, una vez que escribimos esto, hacemos uso de HiShards. HiShards, así como lo estamos escribiendo aquí, con C minúscula. Y le indicamos que vamos a crear una nueva gráfica en el identificador. Recuerden que aquí nuestra clase es container. Entonces, aquí debemos escribir container. Para que se dibuje en ese espacio. Bien. Y ahora, una vez que colocamos esto, vamos a poner todas las propiedades de dicha gráfica. En un par de llaves. Empezando por el título. Entonces, el título lo definimos de esta manera. En una especie de arreglo. Y vamos a ponerle como título. Clientes registrados en el sistema. Después de haber escrito el título. Podemos ponerle un subtítulo. A lo mejor en el subtítulo ponemos subtitle. Y escribimos aquí. Gráfica. De clientes. Del sistema. Sería un poco repetitivo, pero. Pues no está de más. Ahora, como esta gráfica. Nos va a mostrar datos en forma horizontal y vertical. Entonces, necesitamos las dos líneas. Líneas. La horizontal y la vertical. Para formar un cuadro cartesiano. Entonces, en el eje de las X. Vamos a poner una lista de categorías. Las categorías que coloquemos ahí. Se refiere a todos los meses del año. Entonces, categorías. Y a través de un arreglo. Empezamos a escribir. N de enero. Después, sigue febrero. Después, marzo. Voy a continuar escribiendo todos. Para no perder mucho tiempo. Bien, ya hemos terminado de escribir. En los 12 meses del año. Ahora, vamos con el eje de las Y. En el eje de las Y. Vamos a almacenar. La cantidad de los clientes que se han registrado en ese mes. Entonces, aquí también vamos a poner un título. Y en el título. Colocaremos como texto. Nuevos clientes. Y en la gráfica. Pues simplemente se va a dibujar. Una cantidad. Y nos va a mostrar. Ahí un. Un mensaje. Una notificación. Después, podemos agregarle también una leyenda. Vamos a agregarla. Y esa leyenda. Tiene. Una plantilla. Vamos a ponerla de forma vertical. Tiene también una alineación. Y la vamos a alinear hacia la derecha. Y también tiene una alineación vertical. O sea que se puede alinear de todas formas. Vertical. Alija. Y aquí vamos a colocarla al centro. Bien. Una vez que hemos terminado con esto. Vamos a revisar acá. Tenemos que ir separando por comas. Para que no nos marque un error. Debido a que lo estamos haciendo a través de un arreglo. Después de haber escrito la leyenda. Vamos a colocar las opciones del dibujado. Entonces escribimos plot options. Plot options. Y agregamos una serie. Y con esto vamos a indicar si podemos seleccionar el punto o no lo podemos seleccionar. Vamos a dejarlo por defecto en que si se va a poder. Con un true. Después nos vamos a la parte de las series. Esto lo hacemos a través de un arreglo. Y en ese arreglo metemos lo siguiente. El nombre. Que se llamará nuevos clientes. Y ahora que es lo que va a graficar. Pues los datos que traemos de clientes. Estos clientes. Bueno esta data que tenemos acá. Son los clientes que nosotros traemos desde aquí. Entonces cuando ya los pasamos para acá. Ya están listos para ser graficados. Ahora vamos a darle otras propiedades. Que la gráfica sea responsiva. Para que cuando se visualice desde distintas pantallas o dispositivos. Se pueda ajustar a ellos fácilmente. Entonces con la propiedad responsive. Vamos a establecer unas reglas. Y las vamos a meter en un arreglo. Vamos a darle un ancho máximo. A lo mejor de 500 píxeles. Se le puede dar todavía más. Ahora aquí en reglas. Aquí es este. Bueno si es. Un par de corchetes. Pero se me está pasando. Establecer algo que se llama condición. Esta condición. Es la que. Ya nos va a derivar. El ancho máximo. Entonces. Esto lo pasamos. Para acá. Debería quedar así. Responsive. Después. Agregamos un corchete. Una llave. Luego. Abrimos una condición. Cerramos. Esta condición. Y vamos con. Las opciones. Chart. Options. Las opciones de la gráfica. Vamos a poner una leyenda. En el formato horizontal. Una alineación. Que sea centrada. Y una alineación vertical. Que también. Bueno esta va a ir. Hasta. Bueno en la parte inferior. Con un botón. Entonces verifiquemos la estructura. Termina con dos llaves. Después está el corchete. Y finaliza con esto. Entonces aquí. Ya estamos finalizando. Esta estructura. Verifiquemos. De nuevo. En responsive. Estamos agregando. Las reglas. Una condición. Después nos vamos a. Los chart. Options. Y aquí. Aquí se nos está pasando algo más. La leyenda. Entonces. Esta. A ver. Otra vez volvemos a separar. Es un poco complicado esto. Pero. Una vez que ya. Le agarren la onda. Será más fácil. Entonces terminamos con otra llave. Perfecto. Listo. Revisamos la. Configuración. Estamos agregando el script. Y un deep class container. Este deep class container. Es lo que va a dibujar la gráfica. Después estamos traiendo. Los clientes. Estamos almacenando. En la variable. Clients. De. O clientes. Exacto. Del controlador de gráficas. Controller. Aquí en este controlador. Van a agregar. Todas sus gráficas. Después de ello. Estamos agregando. Todas las propiedades. De la gráfica. Para que aparezca. Lo más completado. Posible. Y estamos finalizando. El código aquí. Bien. Esto lo podemos. Ajustar. Más. De esa manera. Después. La ruta. A la que estamos accediendo. Es esta. Es. Graficas. Punto. Graficar. Clientes. Y. Corresponde. Al controlador. Graficas. Controller. Que tenemos acá. Justamente. En la función. Graficar. Clientes. Que. Corresponde a esto. Guardamos. Todos los cambios. Nos aseguramos. Que esté todo guardado. Después. Vamos a verificar. En nuestra aplicación. Bien. Entonces. Vamos acá. Bien. Y ahí vamos a escribir. Localhost. 8000. Voy a entrar al. Estoy aquí. En bienvenido. Este. Ah. Importante. Hay que agregar. Hay que agregar un botón. Para que podamos. Este. Redireccionar. A esa gráfica. Bien. Para redireccionar. Esa gráfica. Tenemos que. Ir a. Una de nuestras vistas. Por ejemplo. Voy a ir a. A mi vista de clientes. Si. Clientes. 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 Que tengo aquí. Me voy. Al index. Y recuerden. Que ya tenemos. Algunas. Algunas rutas. Aquí. Entonces. Tenemos las de. Exportar. PDF. ACSV. Entonces. Por acá. Vamos a agregar estas. De hecho. Aquí está. Y. A esta. Le voy a llamar. Clients. Gráfica. Así es. Como la tengo. Aquí en web. Si. No funciona. Entonces. Tenemos que ver. La forma. De. Arreglar esto. Ya está. Voy a. Mi aplicación. Bien. Entonces. Una vez que estoy. En el home. Voy a. Clients. Y en Clients. Aparece ya. El botón. De graficar. Voy a darle un clic. Y por acá. Me dice. Que no encuentra. Este. El controlador. Clients. Entonces. Tengo que verificar esto. Porque si. Me está. Mandando. Este. Un error. Entonces. Me. Tengo la. Gráficas. Ponto. Graficar. Clientes. Debo. Modificar esto. Después de. Revisar un poco. El código. Solo. Había que. Modificar un poco. De hecho. Aquí. Aquí está todo el código. Lo voy a pasar. Poco a poco. Para que ustedes puedan. Tomar nota de él. Si. Realmente. No cambió mucho. Paso. Solo. Por aquí. Una instrucción. Bien. Entonces. Ahora. Es momento. De ejecutarlo. Para que ustedes. Puedan ver. Qué es lo que hace. Nos pasamos. A la página. Esta. De los clientes. Después. Le damos clic. En graficar. Y lo que va a hacer. Es. Mostrarnos. La gráfica. De todos los clientes. Que tenemos acá. Ustedes. Creo que ya han estado. Agregando registros. Pero. Por ejemplo. Qué pasa. Si yo agrego. Más registros. De los que tengo. En mi base de datos. Ustedes. Los pueden agregar. A través de su formulario. De eso. No hay problema. Entonces. Voy a agregar. Por ejemplo. Todos estos. Clic aquí. En pegar. Debe haber una opción. De pegar. Exacto. Y. Este. Voy a agregarlos. Manualmente. Para que no tenga. Problemas ahí. Ustedes. Pueden agregarlos. Desde su formulario. Es más sencillo. Yo lo estoy haciendo así. Para terminar más rápido. Este video. Y que no. Este. Ocupemos demasiado tiempo. 18. 19. 20. Y 21. Quiere decir. Que hasta el momento. Tengo 21 registros. Y en la base de datos. O en la gráfica. Me tienen que mostrar. Esos 21 registros. Ahora. Supongamos. Que en el mes. 4. Es en donde. Yo voy a estar. Digamos. Que registran. También unos nuevos. Aunque no debería. Porque es un mes. Ahora sí. Muy. Muy alto. Y estamos apenas. En el mes 2. Bien. Entonces. Agrego. Aquí no sé. Uno del mes 3. Mes 3. Para que ustedes vean. Que lo que va a hacer. Aplico todos los cambios. Listo. Ustedes. Lo pueden hacer. Desde el formulario. Bien. Ahora cuando actualicemos. Entonces. Me tienen que mostrar. Los nuevos registros. Actualizamos la gráfica. Y. Veamos. Regresemos aquí. Actualizamos. Ya tengo. 16. No. Son 5 por página. 5. Son prácticamente. 20 registros. Entonces. Damos en graficar. Y aquí tengo. 14. Más 4. 18. Más 2. 20. Voy a agregar uno nuevo. Para el mes de marzo. Entonces. Voy a mi base de datos. Y voy a duplicar. Enero, febrero, marzo. Debería ser. Este de aquí. Este. Marzo. Entonces. Voy a. Seleccionarlo. Copio. Y después. Pego. Listo. Este también es de. Vamos a ponerle aquí. Marzo. Tres. Y otro más. Este sería. Marzo. Actualizo los números. Si yo lo dejo. Bueno. Lo dejo idéntico a otro. Me va a marcar un error. Porque son claves. Primarias. Actualizo. Vean. Esto es lo que pasó. Me dice que. Es una clave primaria. Y no debe duplicarse. Entonces. Este corresponde al 19. Bien. Actualizo. Listo. Ahora cuando actualizamos la base de datos. En vez de mostrarme dos aquí. Tiene que cambiar. Y me muestra cinco. Y me dice. Cuántos nuevos clientes hay. Por mes. Bien. Hasta aquí. El video de. La creación de gráficas. Ustedes tendrán que crear. Una gráfica. Por cada controlador. Que tengan. La creación de gráficas.